Como ya vieron en el video anterior, mi celular ya está actualizado a Android 8.0 Entonces, para comenzar con la instalación, primero tienen que poner su celular en modo descarga Entonces para esto deben de presionar el botón de encendido con el botón de volumen hacia abajo Y el botón del centro al mismo tiempo Lo presionan y les pondrá esta pantalla Ustedes tienen que seleccionar el botón de volumen hacia arriba para continuar Una vez en esta pantalla, su teléfono ya estará en modo descarga Podrán ir al Odin y comenzar la instalación del sistema operativo En algunos casos esto no aparece porque el mismo sistema operativo es el que está dañado y manda muchos errores Pero lo que cambia es lo que dice aquí Pero básicamente funciona igual porque el mío tenía algo diferente aquí cuando estaba descompuesto Entonces voy a pasar ahora a enseñarles cómo se realiza la instalación desde el Odin Antes de continuar con la instalación, primero tienen que instalar los drivers de Samsung para que su dispositivo sea reconocido por el Odin Entonces yo ya los tengo instalados porque antes de hacer el video los probé Entonces aclaro esto no es porque esté haciendo el video de la nada sino porque acabo de cambiar de computadora Entonces formateé mi disco duro para ponerlo en la nueva Entonces yo lo voy a poner que sí, aunque yo ya lo tengo instalado Y vamos a ver cómo se realizan los pasos que se tienen que hacer Estamos en siguiente Esto es España y Spanish Ahí lo dejamos como está Aquí en la ubicación que ya viene marcada Instalar Entonces esperamos a que se instalan Una vez instalado le damos en finalizar Ok, teniendo instalados los drivers Todos los archivos se los voy a dejar los links para su descarga Entramos a Odin Aquí le damos doble clic para iniciar Este es un mensaje que la verdad no entiendo porque está en otro idioma Pero le damos que aceptar Ok, entonces empezamos a cargar el archivo que dice VL Pues vamos a agregar este archivo que comienza con VL Después A mí me gusta empezar con los siguientes Porque este de que dice AP es el archivo del sistema Y ese es el que pesa más y tarda más tiempo en ser cargado Entonces yo primero agrego los otros Veamos este Que si no me equivoco Esa es la actualización de la antena Y del modem Cosas que no entiendo tampoco porque yo no soy un experto Entonces ahora si ya cargamos el archivo AP que es el archivo del sistema operativo Del Android que vamos a instalar Cabe mencionar que todos estos archivos hacen que se borre por completo la información del teléfono Entonces si quieren conservar alguna aplicación o algún contacto o lo que sea que quieran conservar Primero hagan una copia de seguridad antes de hacer este paso Si están recuperando su celular porque se descompuso Pues no hay problema porque de todas maneras es un teléfono que estaba inservible Como ven está tardando porque es el archivo más pesado Entonces va a tardar más Una vez que se cargue Ahí está cargado completamente Conectamos el celular Y aquí Tiene que ver En mi celular está encendido por eso sonó Pero aquí tienen que ver que el Odin detecta que está agregado el dispositivo Una vez que se agrega Yo no lo voy a agregar No le voy a dar start Porque mi celular está actualizado Y yo ya lo reparé Y no quiero perder lo que tengo Entonces ya nada más le dan en start Una vez que le dan en start Se va a llenar esta barra que dice ID.com Acá arriba se va a poner este cuadrito Se va a marcar también Y va a empezar a arrancar una barra Se va a cargar con verde Y una vez que termine El celular se va a reiniciar Y va a iniciar en el sistema operativo nuevo Ya ustedes tendrán que hacer las configuraciones Y pues eso es todo Ya su teléfono volverá a servir O estará actualizado A el Android 8.0 Importante Estos archivos solamente son compatibles Para la versión de AT&T De Estados Unidos Si ustedes tratan de utilizarlo En algún otro dispositivo Lo más probable es que se bloquee Como a mí me pasó Cuando intenté actualizar mi celular Con archivos de otro De Inglaterra eran Entonces se me echó a perder Me pasó a mandar mensajes Nunca entró al sistema operativo Y Por poco creí que Mi celular ya estaba perdido Entonces Eso es todo Que tengan un excelente día Hasta la próxima 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 ¡Gracias!